¡Bua, cielo! Creo que deberías ir a jugar con Roditos. Changos, ¿por qué todo lo malo me pasa a mí? Cuando me siento triste, ¿sabe lo que siempre me anima? ¡Es el amor! ¡La bondad! ¡Ay, qué santo! ¡Juegos de video! ¿Cuáles tienen? ¿El ataque bíblico de Billy Graham? ¡Sigue disparando! ¡Convierte a los paganos! ¡Lo atrapé! ¡Sólo fue un rasguño! ¡Se volvió unitario! ¡Cuidado, Bart! ¡Un corte es pagano! ¡Súper! ¡Pudimos convertirlo! ¡Gracias, chicos! ¡Esto me reanimó! ¡Ahí vienen! ¡A carguen! ¡A carguen! ¿Podemos jugar, Bart? ¡Están jugando! ¡Son de mi equipo! ¡Sí!